Hillary Sánchez sufrió los estragos del conflicto armado colombiano. Primero vivió la violencia guerrillera y luego la paramilitar. Su voz, como la de muchas otras víctimas, está pidiendo a gritos ser escuchada y que la verdad sobre lo ocurrido durante tantos años de violencia sea completa y no a medias. Sánchez afirma que en el pueblo de San José de Oriente, en el Caribe colombiano, siendo muy joven tuvo que huir de la vereda donde vivía para no ser reclutada por las FARC, suerte que no corrieron muchos de los jóvenes de esa región que terminaron engrosando las filas de la guerrilla. Luego, cuando los paramilitares tomaron el control de esta zona rica en cultivos de arroz, algodón y palma de aceite, la violencia llegó acompañada del despojo de tierras. Los campesinos fueron desplazados por esos grupos que bajo la bandera de la lucha contra el comunismo y auspiciados la mayoría de las veces por grandes terratenientes, se apropiaron de sus terruños. Es por este motivo que con férrea convicción, Sánchez, que también es lideresa social de la región, asegura que pese a que las víctimas son totalmente conscientes de que gracias al informe final de la Comisión de la Verdad se conoce parte de esta historia, esta verdad no está totalmente nutrida. Las víctimas están pidiendo a gritos, están pidiendo a voces que sean escuchadas. Somos totalmente conscientes de que sí, ya hay una parte de la verdad que salió, pero no está totalmente nutrida. Nosotros necesitamos aportar a esa verdad para podernos ver reflejados ahí, porque en este momento un 90% de las víctimas no se están viendo reflejadas en ese informe de la entrega de la Comisión de la Verdad. Por su parte, el excombatiente de las FARC, Abelardo Caicedo, un veterano exquerrillero que militó 40 años en este grupo armado, respalda plenamente las recomendaciones de la Comisión. Además, Caicedo destaca los espacios de reconciliación que surgieron con la entrada en operación de la Comisión de la Verdad. Bueno, ese trabajo de esos espacios de reconciliación con la Comisión de la Verdad nos han servido para acercarnos a las víctimas, para poder pedir perdón, para escuchar de que en los momentos en que estábamos en la confrontación, no toda la gente se sintió, digamos, que estábamos representando sus intereses. Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las FARC y hoy uno de los líderes de los comunes, el partido que surgió de la desmovilización de la guerrilla, comenta que hay otras personas y organizaciones que tienen que aportar también a la verdad. Nosotros lo estamos haciendo. No nos da pena, sentimos y a veces, digamos, vergüenza de toda la degradación que tuvo el conflicto. Pero, por ejemplo, los terceros del Estado no lo han hecho. Es por este motivo que muchos consideran que la Comisión deja sembrada una semilla y que ésta tiene que seguir siendo cuidada por la sociedad civil y el Estado, motivo por el que los comisionados como Marta Ruiz proponen la creación de un Ministerio de Paz.